hola chicos que tal el día de hoy quiero hablar sobre cómo generar modelos y exportarlos a substance y sobre cómo generar una plantilla de exportación para exportar las texturas que luego usamos en blender bien lo primero es tener nuestro modelo terminado y cuando estemos conformes podemos hacer una de dos cosas o bien podemos hacer una pintura de vértices que nos puede generar un mapa que luego nos servirá en substance o bien proceder a generar nuestro modelo en low poly es necesario pintar los vértices pues no realmente pero nos puede facilitar a trabajo más adelante al igual que generar nuestro modelo en low poly esto sí diría que es necesario lo recomendaría porque si bien podríamos trabajar con el high poly directamente en substance las desventajas a largo plazo serían por ejemplo el alto poligonaje que puede tener nuestro modelo así que siempre es mejor tener un modelo low poly lo que sí es necesario independientemente de si se genere la pintura de vértices o un modelo low poly es el mapeo v la malla no será reconocida en substance si no tenemos un mapeo v en el modelo que importamos yo por ejemplo aquí muestro el pequeño mapeo que le hice a este modelo simple que ya habíamos hecho en el canal y procedo con la importación cuando iniciamos un nuevo proyecto e importamos nuestro modelo en bajo poligonaje o el que tengamos para importar siempre que tenga su buen mapeo v se nos habilita una serie de opciones que perfectamente se pueden dejar por defecto ya que se pueden modificar perfectamente mientras estemos trabajando y bien para iniciar nuestro proceso de generado de texturas base que son una serie de texturas que usa substance para controlar manipuladores dentro del programa es necesario que hagamos referencia a la malla desde la cual queremos generar estos mapas yo en este caso procedo regando mi malla de alto poligonaje y genero mis texturas para mi malla en bajo poligonaje como comenté anteriormente pintar los vértices no es necesario pero en este caso me puede ayudar para generar un mapa de haití que también podría ser generado a mano no tiene que ser pintando vértices y éste me sirve para separar los materiales utilizando máscaras y seleccionando el color que me interesa ya viendo esto termino generando todos los mapas que me faltan y procedo con mis materiales y 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 Ya conformes con nuestros materiales y nuestras texturas, procedemos a exportar. Y bien, para generar nuestra plantilla de exportación, lo único que realmente necesitamos saber es qué mapas necesitamos para poder hacer la exportación. Y hacer así un pack, un grupo de texturas que se exportarán todas juntas y luego nos servirán en Blender. Un buen truco que recomiendo es nombrar las salidas con los mismos nombres que tienen las entradas en el Principal Shader de Blender. O sea, Base Color con Base Color, Normal con Normal. Aunque este truco no nos serviría mucho para los siguientes mapas, ya que yo recomiendo, o es mejor, más cómodo, para tener menos archivos en la computadora, exportarlos todos juntos en diversos canales de una misma imagen. Por ejemplo, valores como Metallic, Specular y Roughness pueden ir combinados en una sola textura, utilizando cada mapa un canal de dicha textura. Y así tendríamos una sola imagen con tres mapas. En este caso solo necesitamos los valores de Grayscale y por eso pueden ir en un solo canal, ya que son texturas que van con valores de 0 a 1 y con la escala de grises no se es más que suficiente. Cosa que es totalmente diferente con el Base Color o Diffuse, ya que necesitan color e igualmente el Normal Map y por eso irán separados en una textura independiente. Para este modelo en específico no necesito canales como Transmission, pero es bueno tenerlos ya que estoy generando una plantilla que me podrá servir para cualquier archivo que quiero exportar hacia Blender. En este caso utilizo el canal Alpha de cada mapa, aunque en el caso de Displacement el canal Alpha pueda generar algunas contradicciones en algunas exportaciones, pero para este caso funciona perfectamente. Finalmente, para exportar nuestras texturas, elegimos nuestro nuevo perfil o plantilla en el caso de Displacement. En configuración y quizás un valor relevante para configurar sería lo que es la dilatación, el cual manipula que tanto se extiende la textura generada a partir del contorno del mapeo UV. Para mi caso considero que 3 píxeles es más que suficiente. Y procedo simplemente a exportar. Regresando a Blender y con nuestras 4 texturas exportadas, solo nos haría falta importar y aquí viene una pequeña consideración en relación a los nombres de las texturas. Cuando ya hemos creado el material y tenemos seleccionado nuestro Principal Shader, si utilizamos las teclas Shift-Ctrl-T, podremos cargar las texturas y estas se conectarán automáticamente dependiendo del nombre que tengan. En mi caso, solo se han detectado dos texturas con nombres similares a las entradas, así que solo se conectan automáticamente el Base Color y Normal. Las otras dos texturas tienen también nombres que coinciden con entradas, pero en este caso al tener varios nombres, las imanes se duplicarían y se conectarían individualmente a cada entrada y yo prefiero introducirlas manualmente. Además de esto, estas texturas deben ser divididas por canales para poder ser utilizadas. En el caso del canal de emisión, lo que tenemos es una máscara, la cual utilizaremos para combinar dos shaders, el Principal Shader y el Mission Shader. Si se quiere, se puede modificar un poco los valores de Displacement utilizando el nodo de Normal Map, hasta obtener el valor más deseado o el que mejor se ajuste al resultado que queramos conseguir. Y bien, de esta manera ya hemos terminado, solo bastaría con hacer renders y quizás postproducción, dependiendo del que queramos hacer. En cuanto a Substance, ya tenemos configurado nuestra plantilla de exportación, así que siempre que tengamos algún modelo que nos guste o que ya queramos exportar, solamente tendremos que seleccionar nuestro perfil predeterminado y la exportación será automática. Espero que les haya gustado esta práctica y nos veremos en una próxima.